Las autoridades brasileñas no dilatan el trámite de extradición de Vilmar Neneco a costa al Paraguay, aseguró el fiscal internacional Juan Emilio Viedo, aunque aseguró que no puede aventurar algún resultado. No ocultó su satisfacción por el trámite que le están dando al tema las autoridades del vecino país. El Supremo Tribunal Federal rechazó una pretensión de la defensa de Vilmar a costa, no es que rechazó algo de la extradición, vamos a decir. Claro que es oficioso desde el punto de vista que le rechazó una, vamos a decir, una chicana de la defensa de Vilmar a costa. Entonces, continúa, de lo último que yo sé, que la documentación del pedido de extradición estaba en el Ministerio de Justicia de Brasil. O sea, de nuestra embajada ya pasó a la Cancillería Brasilera y la Cancillería Brasilera ya pasó al Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia debería de pasar al Supremo Tribunal Federal. Entonces, mal podría el Supremo Tribunal Federal expedirse si todavía no tiene el documento consigo. Yo veo que por lo menos se está tramitando, que es lo que yo manifesté hoy, ¿verdad? O sea, la documentación está corriendo en el Brasil, pero no puedo aventurar una decisión, una visión, cuando ellos son los que tienen que estudiar. Lo que yo sí te puedo decir, por lo menos en mi experiencia, es de que el exhorto contiene todos los elementos necesarios para que ellos puedan fallar. No te olvides de que uno de los elementos centrales del debate y la extradición va a ser en torno a su nacionalidad, que es lo que ella está haciendo, ¿verdad? Vilmar a costa está preso en Campo Grande, Brasil. Fue detenido el pasado 5 de marzo. Está imputado en Paraguay como el supuesto autor moral del crimen del periodista Pablo Medina. Y su acompañante, Antonio Almada.